En otra información, Tebi Ujad fue reconocido por el IEAD y el INEA por su contribución a combatir el rezago educativo a través del programa El IEAD en tu casa. Veamos y escuchemos todos los detalles. Tebi Ujad fue reconocida por el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos por contribuir a favor de la alfabetización a través de programas educativos. Raúl Ochoa Bolón, titular del IEAD, dijo que el apoyo de este medio universitario a la dependencia estatal ha sido incondicional, lo que ha ayudado a combatir el rezago a través del programa El IEAD en tu casa por la señal 35.1 de Tebi Ujad. Quiero reconocer a nuestra máxima casa de estudios, la UJAD, y a Televisión Tabasqueña, que hoy aquí están representadas por el director general de Televisión Tabasqueña y el padilla de la SECOMO. Quiero agradecerles y de verdad, de una manera solidaria, ustedes han aportado un gran valor a la educación en nuestro estado. El encargado de recibir este reconocimiento fue el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Juan José Padilla, en representación del rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio. Teresa Guadalupe Reyes Saúl, directora general del INEA, destacó que según datos del INEGI, en México hay poco más de 28 millones de personas en rezago educativo, quien dijo hay que aprovechar todas las plataformas digitales para llegar a más población. Les queremos agradecer infinitamente los apoyos a las televisoras locales que nos han ayudado, pero no me lo crean, y aunque no lo graben, les queremos pedir más apoyo. Queremos llegar a más gente, queremos servirle a más gente. Por favor, ayúdenos. En este evento, en el marco del 40 aniversario del INEA, realizado en la Sala de Arte Antonio Campo Ramírez, también se reconoció a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y a empresarios que han contribuido a combatir el rezago educativo. La directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Felipa Sánchez Pérez, presentó la antología Fomentar la Cultura en Tiempos de Pandemia. Entre los invitados estuvieron la subsecretaria de Educación Pública, Marta Velda Hernández, y el director general de Bibliotecas, Rodrigo Salvador Landero. Con información de Armando Cortés, Imágenes Luis López, UJAT Noticias.